Pérez y Vela no son fiscales, Gorriti no es periodista, ellos son operadores políticos y su principal misión es intentar, intentar destruir al fujimorismo. Intentar, como ella ha intentado tres veces ser presidenta y no lo ha conseguido. Pero más allá de la broma, lo que está haciendo ella es manotazos de abogado. Hay varios colaboradores eficaces, consolidados, cerrados, corroborados, finiquitados, que van a ir al juicio que inicia el primero de juicio y que todo vamos a ver. Y van a desfilar uno por uno y van a decir todo lo que saben y van a mostrar todo lo que tienen. Y hay aparte de eso un montón de testigos protegidos y hay un montón de papeles sobre cómo se hizo todo esto. Entonces, la señora Keiko Fukimori está desesperada porque eso es lo que se viene. Entonces le han dicho que con todo lo que está haciendo Jaime Villanueva para darles una mano, le va a ser suficiente para traerse abajo todo eso. Bien difícil, creo yo. O sea que no va a poder hacer la de su papi con los casos de corrupción. Su papá dijo no. Y o mejor, culpable para evitar todo lo que va a pasar por ese juicio. Keiko Fukimori ya no tiene esa posibilidad. Así que va a ser público y presencial lo que es una buena noticia.